Chala Uy Uy, ya te vas a llevar tu lado Chala 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 vamos a ver con nosotros ahora me añadimos en los despm Tomo WhatsApp me 約 que la verdad que lo Dieto Frank por 2020 Y estable septiembre Dumpit en la vida ya 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 puede ir a es yo 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 un saludo ah 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 yo y aquí hay que ya que eso sí elidad de que el año ¿Qué hay, yo soy soy este ¿Qué hay que es el año hoy? sí a ver de doncerse 60皆さん del lugar a ti a e-ael me mismo que a la papa ya te chame que de abuelo a esto porque como ya esta de cara a tu me ya 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 y yo 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 ya que se lo que viva si ha has a a a a a a a a a vamos a ver ah 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 y 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 como como 3 5 5 5 6 5 6 6 7 ah 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 es y es que hay que hacer que hay que hacer entonces usted está en el día entonces usted está en el día a la vida y el día y el día no hay que hacer que hay que hacer un día se está en el día se nos hace un salado en el día 14 en el día se descarga la rosa ya 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 He quedado por la parte. Se puede ver si hay que quiera, lo hubo de la parte, se puede que quiera en la parte de la parte. Entonces, podemos ponerlo en la parte que... ...que no se hizo. Veamos el video. Veamos. Nos vemos. Ya está. El video se hizo. Entonces, nos vemos. y es muy divertido en el video